Hoy te enseño a recrear el maquillaje de la Yerimua, que es la que trae a los buchones por detrás. Vamos a iniciar a hacernos una cejita bien marcada estilo 2016. Después voy a colocar un poco de corrector, esto me va a servir como prebase de sombras o también puedes colocar exactamente una prebase de sombras. Después con un delineador azul rey o con una sombra del mismo tono vamos a empezar a marcar la colita del delineado. Con una brochita voy a empezar a difuminar todo ese delineador. Voy a tomar una sombrita azul rey y voy a enmarcar aún más todo ese delineado y lo vamos a difuminar muy bien. Ya que quede bien difuminado voy a tomar un tono totalmente nude y voy a empezar a sellar todo el demás ojito. Voy a colocar esta sombrita que es un poquito más menta al inicio del ojo y también voy a estar difuminando las orillitas del delineado. Más bien quise decir que la uvea interna del delineado es lo que vamos a estar difuminando. Con el mismo delineador del inicio voy a terminar de hacer el delineado, es decir lo voy a hacer completo y también voy a hacer un piquito aquí al inicio del ojo. Ahora sí delineado en el lagrimal. Voy a tomar un poco de esta sombra metálica y la voy a colocar en el lagrimal y la vamos a subir un poquito de esta manera. La misma sombra metálica la voy a tomar con el dedito y la voy a colocar justo en donde inicia mi delineado. Recuerden que la tomamos con el dedito ya que de esta manera pigmenta aún más. Justo por arriba del delineado voy a colocar este delineador que trae brillitos plateados. En la línea de agua voy a estar colocando el mismo delineador azul rey. Con un tono café vamos a hacer como un tipo delineado aquí en la parte de abajo del ojo y vamos a difuminarlo muy bien. Ya solo rizo mis pestañas. Aplico máscara para pestañas. Para este look sí vamos a dramatizar, así que apliqué estas pestañas ultra largas. Y recuerda que esto nada más es un gusto muy personal mío. Si tú gustas nada más puedes aplicar unas pestañas postizas más pequeñas o dejarlas únicamente con rímel. Ahora sí nos vamos con los labios y vamos a iniciar a hacer un delineado con el mismo delineador azul rey. Con la misma sombra azul rey voy a difuminar las comezuras de los labios. De esta manera con una brocha. Después con una tinta de labios vamos a aplicarla únicamente con el dedito aquí en medio. De esta manera. Y vamos a hacer esto. Ya solo al final voy a agregar este gloss. Ahora sí este fue el resultado y espero que les haya gustado. Una última cosa nada más recuerda que esto es una recreación del maquillaje. Tú le puedes meter tu estilo y cositas que le puedas cambiar también al maquillaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!